¿Por qué no ponés con letra? No, 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 no No sé por qué Imaginé Estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Un viejo de blues Me hizo recordar Lamentos de mi vida Y mi primer amor Y ahora que estoy Tan solo en la vida Que conmigo Hoy He, he, he Que conmigo ¡Gracias!